aprovechando que estoy en la playa vine aquí en nuestro departamento no me pudo acompañar mi esposa valeria ni bebé león porque está muy pequeñito se tuvo que quedar yo vine a firmar unos terrenos porque vamos a construir unos edificios por esta zona de bahía de banderas y nos estamos especializando en temas de airbnb y de hospitalidad muchos de ustedes yo sé que no tienen la lana suficiente todavía para comprar un departamento pero hoy les voy a dar una información súper valiosa de cómo pueden aprovechar esta ola y cómo van a poder rentar un departamento en airbnb sin ser los dueños suena increíble pero les voy a dar cada detalle y cómo lo van a poder lograr esto se logra rentando un departamento de manera tradicional que les va a costar como el 4% al año del valor de ese departamento y ustedes después lo van a subarrendar en plataformas como airbnb hay varias plataformas de rentas cortas lo se puede rentar casi en el doble o más si eliges muy bien que te voy a decir que debes de tomar en cuenta si se puede los que crean que es ilegal subarrendar no es cierto si tienes un contrato de subarrendamiento y debe de venir una cláusula es súper importante en donde te permitan subarrendar ustedes creen que es imposible no es más común de lo que creen porque la gente que te renta no le importa mientras tú le estás pagando mes con mes su renta y tú vas a subarrendar en airbnb digo ahí traes tú el riesgo de que tú vas a estar pagando tu renta mensual y si aunque no rentes ese mes tú tienes que pagar pero obviamente si operas muy bien vas a estar obteniendo una ganancia mes con mes a ver los que tengan una duda si en su ciudad se puede en la mayoría de las ciudades de latinoamérica se puede es más como ejemplo les voy a decir we work no compra oficinas we work renta una oficina y subarrenda los espacios para que entiendan cómo si es posible si es legal en sus países otra cláusula importante es que ningún subarrendamiento que tú realices puede ser mayor en tiempo al contrato original de arrendamiento eso sí pues es lógico para proteger al que te está rentando yo te recomendaría que mínimo en este modelo rentes por cinco años cinco años seis años diez años si te permiten si te dejan si es posible y los propietarios que les dan miedo rentar por mucho mientras hay un contrato de arrendamiento tú sigas pagando los servicios no hay ningún riesgo de que se queden con tu propiedad esos mitos y creencias antiguas entonces tú que vas a hacer este negocio mínimo cinco años renta la propiedad para que sea un tiempo suficiente para que ganes buena lana y valga la pena todo el movimiento a ver no cualquier propiedad es idónea para rentar en airbnb es súper importante saber que sólo propiedades en zonas turísticas con alta demanda de rentas cortas vale la pena qué tipo de lugares pues en la playa en cerca de un lugar de eventos en zonas donde los turistas les gusta quedarse y es importante que antes de que hagas este modelo identifiques cuánto puedes rentar por noche y también cuántas noches por año se van a rentar en promedio hay una plataforma que se llama es una página web en esta página web vas a poder sacar toda esta información en cuánto se puede rentar por noche en esa zona donde tú quieres hacerlo y también cuánto es la ocupación promedio te saca el promedio de renta por noche y el promedio también de ocupación súper importante tener esta información para ver si vale la pena ok hay que sacar cuáles son los números tu costo inicial al rentar una propiedad va a ser el depósito en garantía que te piden la renta por adelantado que te piden y el equipamiento porque tú vas a rentar tradicionalmente sin muebles entonces tienes que equiparlo elige muy bien los muebles no que no sean cosas carísimas pero también que no sea un mueble que se te va a romper a las dos semanas de uso tiene que aguantar pero cuidar muchísimo el costo tiene que ser el costo más bajo posible porque de eso se trata pero a la vez tiene que ser con buena calidad para que te duble dure los cinco años que vas a tener mínimo de esta propiedad entonces calcula tus costos iniciales y ese es el primero el capital que va a tener que recuperar cuál va a ser la utilidad mensual que vas a tener pues primero calculas todos tus ingresos que son todas las rentas que vas a tener mes con mes en plataformas como airbnb es tu ingreso total y tus gastos cuáles van a ser para que no se te vaya alguno pues la renta que le estás pagando al propietario uno el más importante todos los servicios pues la luz el internet todo este tipo de servicios todos los insumos como detergentes agua si les dejas cafés aceite lo mínimo que vas a dejar a los a los inquilinos que te rentan y pues también un mantenimiento básico no de pintura de deterioro que haya del uso constante que va a tener normalmente como les dije un departamento te va a costar a ti rentarlo como el 4% del valor pero si lo administras bien si eliges bien vas a poder sacarle desde el 10 hasta el 14% anual entonces ahí traes una diferencia entre el 6 y el 10% al año del valor de la propiedad que te la puedes ganar un departamento que tú rentas normalmente en 10 mil pesos si lo elegiste bien en una buena zona y lo administras bien puede estarle sacando 40 45 mil pesos al mes entonces traes un gap muy importante de ganancia y deberás de recuperar lo que invertiste en muebles y en lo demás en un año un año y medio y después va a ser pura utilidad es un negocio bueno entre más años sirves el contrato vas a estar ganando más años ya invertiste en el mobiliario lo puedes repetir muchas veces cuando operes uno y te vaya muy bien vas a ver que es muy fácil replicarlo y tener muchas operaciones en eeuu lo hacen mucho le llaman arbitrage por allá es el modelo es muy común en latinoamérica no se usa pero si se puede decir legal es muy importante que revisen bien la ubicación como les dije me preocupa mucho que sepan y en esa plataforma que les de ahí viene no le jueguen a inventarse datos ahí viene qué tanto es el porcentaje de ocupación al año y la renta por noche la otra cosa es que les recomiendo mucho que tomen un curso de administración de rentas cortas en plataformas como airbnb que no se lancen a ver cómo les funciona en la práctica van a aprender mucho pero toman un curso básico de cómo las fotos son muy importantes el servicio al cliente el responder rápido los mensajes en la descripción del departamento para que sea interesante quienes están viendo el departamento que el equipamiento sea el adecuado que el mantenimiento sea el adecuado el precio que le estés dando siempre sea el adecuado por noche para que siempre esté rentado entonces hay cierta información importante que se deben de ser expertos para que esa ocupación sea altísima y estés multiplicando tu lana y que tu rendimiento mensual sea muy alto llegamos al punto final súper importante yo les quiero regalar el contrato de subarrendamiento con las cláusulas y dones además tengo que decir esto de subarrendar no sólo es para el bien también puedes rentar una casa y subarrendarla en consultorio si está cerca de un hospital yo lo he hecho subarrendando en oficinas también lo he hecho subarrendando en locales comerciales yo pagando una renta de hecho ahorita tengo dos propiedades que renté a 15 años y que tiene seis locales otra tiene siete locales y me dan un rendimiento enorme al año de por lo que invertir lo recuperé como en dos años y medio la inversión en ese caso ya hay un capítulo que mi podcast se me rente subarrenda vayan allá pero bueno les voy a regalar este contrato que les sirve para todo esto lo único que tienen que hacer es primero calificar este podcast váyanse ahí a mi podcast al inicio póngale cinco estrellas compartan este capítulo es súper importante para que llegue lejos y después vayan a mi instagram mi cuenta es brando angulo mx me van a mandar la captura de pantalla de que lo calificaron con cinco estrellas y yo les voy a regalar ese contrato con el cual van a poder hacer este modelo y con poco capital multiplicarlo ya no hay excusas si tienen cualquier duda de lo que dije en este capítulo vayan a mi instagram ese lo contesto todavía yo y les resuelvo cualquier duda para que empiecen en este camino que gusta saludarlos nos vemos pronto para nuevos modelos de negocio en bienes raíces